Dicen que soy un pañazo, que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso Dicen que soy un pañazo, porque toda mi ilusión es de verte entre mis brazos Dicen que soy un pañazo, porque toda mi ilusión es de verte entre mis brazos Dicen que soy un pañazo, que va buscando valor en el trono de los brazos Y es verdad, soy un pañazo, pero que le voy a hacer Pero no es lo que quiere, sino lo que puede crecer Dicen que soy un pañazo, que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso Dicen que soy un pañazo, que te sigue por aquí, con el alma hecha de brazos Dicen que soy un pañazo, que te envías el amor, que vas tirando a los brazos Dicen que soy un pañazo, que no tengo ni valor para pegarme un brazo Dicen que soy un pañazo, que no tengo ni valor paraume un brazo Pero no es lo que quiere, sino lo que puede crecer Porque no lo que puede crecer Dicen que soy un pañazo, que no tiene ni razón Dicen que soy un pañazo, que no title ni Football Uno no es lo que quiero, sino lo que deseo, y es verdad, soy un pañazo. Un pañazo.